¡Vale! La mente de los recuerdos, promesas que volaron y no pueden volver Vive siempre con ilusión, si cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin, después de un día triste hace otro feliz Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es bueno a terces, mirar hacia adelante es vivir sin temor Los recuerdos son el pasado, cuando queda tanto por andar Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado Nos parece mejor, volver la vista atrás es bueno a terces, mirar hacia adelante es vivir sin temor Vive siempre con ilusión, si cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin, después de un día triste nace otro feliz Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es bueno a terces, mirar hacia adelante es vivir sin temor Vive siempre con ilusión, si cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin, después de un tiempo triste nace otro feliz ¡Gracias por ver el video!